Buenas tardes, el día de hoy mis compañeros Puerto y Nicolás Escalante les hablaremos sobre la contaminación del agua y los incendios forestales. ¿Qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es el ingreso de sustancias o elementos que hacen que su uso sea inseguro y no apto. La contaminación del agua es cuando hay sustancias diferentes al agua en un entorno acuático. En este se puede generar desequilibrios en la cadena alimenticia. ¿Cómo afecta la contaminación del agua a los seres vivos? Afecta a la reducción de la biodiversidad y a la cadena alimentaria. ¿Y a la base contaminada no es viable su uso? Bueno, yo les voy a hablar sobre esta representación que tenemos acá de un bosque el cual está siendo afectado por un incendio forestal y de un lago el cual sufre de contaminación. Esta maqueta está realizada con con cartón con pasto real con hojas de colores con piedras con animales de goma etc. ¿Cómo funciona? La representación del bosque se prenderá con un mechero simulando un incendio y en el lago el agua va a estar va a estar pura y limpia y la contaminaremos con tinta. Estos dos factores afectan mucho a los animales ya que en el agua hay peces y como el agua está contaminada los peces se mueren y en los bosques también hay animales y no pueden escapar debido a los incendios. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuáles son los incendios creados por el hombre? Los incendios pueden ser las quemas de desperdicios las quemas de desechos también podría ser quemas de terreno para poder preparar un terreno para forestación también podría ser agricultura y ganadería. Gracias. 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 Gracias.